Hola, soy Gonzalo Rúa, soy juez penal y consejero. Les quiero contar un poco del Poder Judicial, de su origen, de las competencias que tenemos, de lo que ustedes en caso de ingresar al Poder Judicial pueden enfrentarse en su trabajo cotidiano. Quiero contarles que el Poder Judicial nace de alguna manera desde la Constitución Nacional, cuando en la última Reforma Constitucional, en el artículo 129, se reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuese una provincia del mismo estatus. Se le reconoce un régimen de gobierno autónomo y se reconoce también que tienen facultades legislativas y también facultades jurisdiccionales. Esta idea concebida en la Constitución de la Nación generó que en la Constitución posterior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se dicta en el año 96, se empiezan a establecer cuáles van a ser las bases de ese Poder Judicial. Y en ese momento se establece en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una serie de garantías para todos los procedimientos para cuando un individuo es sometido a proceso dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se conforma el Poder Judicial inicialmente? Bueno, inicialmente se va a conformar con dos grandes fueros. El fuero contencioso, administrativo y tributario, que hoy incluye relaciones de consumo, donde van a tramitarse todos los casos donde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es parte. Pero también se constituye inicialmente un fuero, que fue el fuero contravencional y de faltas, que como ustedes van a ir viendo en estas cápsulas de video, se va a ampliar, se va a ensanchar a materia penal. Se ha avanzado en estos últimos 15 años fuertemente. Ese fuero contravencional y de faltas pasó a ser lo que es hoy el fuero penal contravencional y de faltas. Inicialmente con el primer convenio que transfirió el delito de tenencia y el delito de deportación de armas de fuego. De esa manera empezamos a tener competencia penal. Luego de ese primer convenio va a venir un segundo convenio que empieza a traspasar ya una enorme cantidad de delitos, entre los que se pueden destacar el delito de usurpación, el delito de daño, el delito del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Con tanta implicancia que tiene hoy como una forma, de las tantas formas de violencia de género, en este caso violencia económica, y que intentamos en la ciudad darle un tratamiento rápido, eficaz, y que dé un lugar al imputado de las garantías, pero que escuche a la víctima, que genere un acceso a la justicia. Y va a haber un tercer convenio, más reciente, del año 2019, donde termina de conformar un sistema de justicia penal que ya tiene más competencias penales que la propia justicia penal de la nación. Allí se ha traspasado y ya tenemos competencia en delitos que tienen que ver contra la administración pública, delitos de cohecho, de concusión, de malversaciones de caudales públicos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos delitos que tienen que ver contra la fe pública, todo lo que tiene que ver con falsedades documentales, y por último, un delito que genera una enorme cantidad de casos y que requiere de una visión política criminal de cómo vamos a llevar adelante esos casos, si vamos a castigarlos o no, si vamos a hacer acciones reparatorias y demás, que tiene que ver con la transferencia de los delitos vinculados a estupefacientes, lo que es desfederalizar la tenencia de estupefacientes, la tenencia de estupefacientes con fines de consumo, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esto ha sido una gran inyección de trabajo y de responsabilidades en la justicia de la ciudad. Y del lado del contencioso administrativo y tributario, también es un fuero que viene creciendo. Recientemente hemos aprobado todo lo vinculado a relaciones de consumo, y eso generó que hoy en día dentro del área de contencioso administrativo y tributario tengamos secretarías, oficinas, judiciales especializadas en temas de consumo para poder llevar adelante rápidamente esos casos y poder dar respuesta a quien, luego de, por ejemplo, una compra de un elemento, se da cuenta que no era el elemento esperado y no obtiene ningún tipo de respuesta de parte de la empresa que le vendió ese elemento. De esa manera se generan las relaciones de consumo que están teniendo tratamiento dentro del fuero contencioso administrativo. Obviamente todas estas vertientes, todas estas causas penales, contenciosas de relaciones de consumo, generan conflictos de competencia, por eso van a ver dentro de los materiales que hay en estas cápsulas de video, distintos fallos, como decía, de la Corte, que van reconociendo esa autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que en breve se transfiera, más temprano que tarde, sabemos que va a pasar, toda la justicia nacional al ámbito de la ciudad. Seguimos trabajando por fortalecer esa autonomía y esperemos que cuando ustedes estén viendo estos videos ya hayamos asumido nuevas competencias.